La mañana de este martes fueron trasladados vía aérea dos de los implicados en las balaceras contra oficiales de policía de Nava y Piedras Negras, ocurridos el pasado fin de semana. Fuertemente custodiados por elementos de la Sedena y de la Agencia de Investigación Criminal Federal, arribaron al aeropuerto de la localidad los detenidos, identificados como Emery, de 32 años, originario del estado de Veracruz, y otro de nombre José Pablo, de 28 años, quienes fueron detenidos el día de los hechos por elementos del ejército mexicano. Su traslado será a un ceferezo del interior de la República, donde podrían ser vinculados a proceso en relación a los hechos en que se les están implicando. Pues es un hecho que el Ministerio Público Federal de alguna manera está teniendo conocimiento. Tenemos que esperar a ver qué es lo que arroja la investigación de ellos, para luego ver si esa información de alguna manera puede embonar sobre los hechos que nosotros estamos investigando. ¿Podrían estar relacionados en caso de la estrada carbonífera con aquí? ¿Parte lo que quieren establecer? Tenemos que primero investigar de lo particular a lo general. Tenemos que investigar nuestro hecho, y si de nuestro hecho aparece una conexión de asuntos, pues evidentemente ya tendría que darse vista a otra dependencia para que sean quienes continúen con la investigación.